Hace poquito se entregaron los Martín Fierro Digital y ella llegó, todavía... ¿Vos fuiste? ¿Estabas? Ay, me encanta, ella va a todos los Martín Fierro. Tengo información. Tenés información. ¿Y? Llegó en un vestido dorado. Estaba nominada como mejor conductora. ¿No compartía con Julia Mengolini? No me acuerdo quién estaba. Ya te lo continuó. Sí. Continúa. No, bueno, ya me parece una falta, respeto todo. No, vos me querés engranar. No, usted se lo ganó. Se lo ganó. ¿Le ganó a Mengolini? Sí. Bueno, y por eso Mengolini... No, bueno, no sabemos todo. No, deja, habla de cine, qué sé yo. Bueno, pará que te cuento. ¿Le ganó a Mengolini? Entró con un vestido... ¿Te puede gustar o no gustar a Mengolini? Pero Mengolini es conductora. Bueno, y preguntale a Mengolini si le gustó o no. Entró con un vestido todo dorado, apretado, todo dorado. ¿Quién pudiera? Y entonces entró y el chico de la puerta le pidió la invitación. Soy la conductora. Y lo miró hacia el costado y siguió caminando. Ah, qué desagradable que sos, Nati J. No, pero empezó. Cinco minutos en un bar. Ahora entiendo por qué no salí con nadie, Nati J. Qué asco de ser un... Me parece muy fea, pero me parece muy fea la gente que es así. Bueno, ahí sobre el final, fuertísimo, ¿no? Sos un asco de ser humano. Sos un asco de ser humano. Ahora entiendo por qué no estás con nadie, Nati J. Le dijo en un momento... Pero claro, todo este nivel de agresión. Solamente porque no te contestó un llamado, me parece un poco mucho. Tiene que haber pasado otra cosa. Hay algo que no estamos sabiendo. Me parece a mí, digo, pues si no, como demasiado. Entiendo que puede ser una actitud de mala educación. Sí, por supuesto, depende para quién. Puede ser algo... Capaz no lo vio, esto es lo que no sabemos. Ahora, digo, decirle, sos un asco de persona porque alguna vez la llamaste... Sí. Hay otra interna acá. Y esta cosa de ningún tipo te va a dar bola, bueno, ya se va poniendo cada vez más espeso. Cuando en realidad, Mangel lo que dice es que lo que más le jodió es que se comunicaron a nivel producciones también. Y como ella dice, a ver, ponele que Nati J. no me contesta. Pero la producción que labura con ella sabe del laburo de una producción lo que cuesta. Entonces, viste, contestarle a tus colegas pares de una producción. Eso lo reentiendo, fui productora muchos años y te da bronca cuando no te contestan o cuando te dicen que sí. Y después te fallan y te digo. Eso lo entiendo perfectamente. Me parece como un tono muy alto, muy elevado decirle al otro que es un asco o decirle que... Igual le responde. Lo que dice es que más o menos, no le importa dar una nota con nosotros o, bueno, tener esta charla que es un poco lo que le contesta a su entorno. Pero no entiendo el enojo, digamos, porque si alguien te dice no me gusta, no me interesa, digo, pero meterse me re sorprende de Mangel igual. Dos cosas me llaman la atención. La primera es qué pasaría si Nati J. hablara así de Romina Mangel, la estarían matando de todos lados. Y la segunda es qué pasaría si un conductor, un hombre, dijese todas estas cosas de Nati J. Porque la realidad es que acá, por un hecho totalmente simple de te contestó o no te contestó, yo tengo la palabra de Nati J, con lo cual también vamos a poder desasnar un poco qué fue lo que pasó. Pero no obtuviste una respuesta y te engranás de esta manera. Nati J es conductora igual que Julia Mengolini, es de otra generación, es más joven, pero la está rompiendo. Y parece que a muchas profesionales de cierta generación, y no, porque hay otras que no, les molesta como estas pibas que vienen a descoserla toda. No sé qué pasa. Ayer Nati J fue noticia por varias.